Me pese a pudiste algo, mi compadre Casi un camarón eres, ¿no? ¡Chap, chapa, chapa! ¡Chap, chapa! ¡Chap, chapa! ¡Ah, cucha, tu madre! ¡Ah, ah, ah! ¡Ahora, me cucha, tu madre! ¡Tumare, aprendí! ¡Vamos de mierda! ¡Cucha, tu madre! ¡Ey, diátexas, al hirón! ¡No, no! ¡Chapare, vamos! ¡Yo te mato, cachapare! ¡Vamos, chapa, ya, ya! ¡Vamos, chupare! ¡Cucha, tu madre! ¡Cucha, tu madre! Ahora me conchó a tu madre Yo sigo conchó a tu madre